... Ya en horas del atardecer, estamos llegando con Federico de lo que fue el remolque de su fiat tipo desde la ciudad de San Martín hasta la ciudad de Lucas venimos perfectamente bien y sin freno en el fiat tipo así que viene frenando con la carga venimos con cuidado, la parte más complicada era la salida de San Martín por los semáforos, por el tráfico ahí lo siento a Federico que me va frenando a mí de a poquito este, lanteando un poco el embrague soltándolo de a poquito y complicaba en San Martín la zona de los semáforos venía en cuarta yo, ahí la vengo en segunda pero después una vez que salimos al acceso este venimos bastante bien como jode ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿querés ir a lo de Osvaldito? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la entrada de Luján, nunca hay nadie, ahora había un control de pitujos. Así que pasé, saludé haciéndome el boludo y seguimos como que nada pasaba. Así que vamos a frenar acá, a preguntarle a Fede hacia donde vamos, si vamos a los de... a su casa o a los de su mecánico Osvaldito. Un tocayo, un tocayo mío. Vamos a parar, vamos a ver qué dice, a ver qué dice Fede. Vamos a ver qué dice. Ahí viene. Ahí, ¿qué dice? Dios, ¿qué dice cómo pasó? No, es que no veía, no veía nada con el tema del sol. Así que bueno, saludé a los pitufos, adiós, viste. Nos llegan, agarramos, matan a mano. ¿Pasamos los balditos para mostrarles oficial? Y ya que estamos, está bajando el sol. Vamos a los dos balditos, se los mostramos, porque si no, lo tenemos que sacar después para que lo vea. Sí, lo dejamos en casa. Y a la vuelta lo dejamos en casa. Lo metí acá y acá. Claro. Pero bueno, saludame a los pitufos. Pijo de puta, ¿podriste ya tiene planta? De todas formas, yo no me di a la fuga, yo iba a dar rastre. Yo no me di a la fuga, yo iba a dar rastre. No, no, ahora, che, una cosa. Si nos pedía papeles del auto, ¿quién iba a preso? ¿Yo por llevarlo o vos por manejarlo? No, yo estoy corriendo. Ay, Dios. Mirá, justo en la entrada de Luján nos venimos a encontrar en el... Un control policial, eran como ocho pitufos. Pero estaban entretenidos con otros autos, con unas motos ahí, medias extraviadas. Así que, pasé haciéndome el boludo y saludando. Lo que pasa es que particularmente acá en Luján, a la Bifón Verde, los pitufos lo conocen. Este... ¿Lo conocen por qué? Porque lo he mandado en cana con alguna boludez que andan haciendo, a veces los pibes, que de a cuatro se van a un almacén a comer sándwich y a tomar una coca. Y la crítica que le hacemos nosotros es, muchachos, vayan de dos en dos. No se tomen todos juntos el descanso porque no corresponde. Dejan toda una zona liberada. Entonces los pitufos... ¿Eh? Vamos a pasar por lo del pato, me dice. Por lo del chapista. O sea que estamos acá cerca. Entonces los pitufos, ellos no me tienen mucha simpatía, por el hecho que yo los he mandado en cana varias veces, por el tema de cómo deben descansar, tomándose turnos de dos en dos. Y no, de a cuatro dejando el parque San Martín liberado. Nada más que por eso. No tengo nada en contra de los pibes. Son servidores públicos. Tienen que ver con la seguridad de Luján. Entonces la crítica es periodística, muchachos. Tómense descanso, pero no todos juntos. No se metan los cuatro a comer sándwiches en un almacén o en un kiosco porque queda mal. Boludea. ¿Qué va a ser? Son pendejos pero tienen que aprender. Entonces al avispón verde lo conocen porque cada vez que me ven pasar me miran con odio porque unos cuantos los han cagado a pedo. Les han descontado, le han descontado parte del sueldo, han perdido premio y eso. Pero, muchachos, si los sancionan no es porque yo los denuncié públicamente en la radio. Sino que ustedes estaban haciendo una cagada y sus superiores entendieron de que estaban haciendo una cagada. Entonces los sancionaron por eso. Más allá de quién es el instrumento de la denuncia periodística. Entonces siempre agarran, me miran, saludan. Y ahora en el control policial capaz que si venía otro rastrojero, otra camioneta con arrastre, capaz que los paraban. Entonces conmigo a lo mejor se hicieron los boludos para no fobonear más enfrentamientos y eso. Pero está todo bien. No, no, no pasa nada. No pasa nada. Llegamos a Luján, vamos a bajar en lo de Paco. La gente, la gente como nos recibe en Luján, recién llegado de Luján en San Martín y ya llevándome un mate. Al titular de la vieja verde. ¿Cómo andas? Bueno, muchas gracias. Yo que primero te saludo. ¿Cómo andas, muchachos? ¿Un mate? Bueno, vamos. ¿Vos te doy un mate? Sí, venimos desde San Martín con el FIA este. Ah, mirá. ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquilo vos? Vengo filmando yo, haciendo videos. Por supuesto. Venía contando de los pitufos y al avispón verde. ¿Qué pasa con los pitufos y al avispón verde? Ah, no manda al avispón verde. Si el avispón verde y los pitufos tienen miedo. Bueno, veníamos enganchados, recién había un control de pitufos ahí. Zafamos, pasé saludando y todo. Y nosotros, lo peor de todo, es que no tenemos los papeles del auto. Pero los pitufos no quieren ser famosos. No. Si es famoso, si saltan por algo, son famosos por todo lo que hacen. Así que, ¿se mantiene en piola? Claro, se mantiene y sigue mandando mensaje de texto. Muchas gracias por el recibimiento. Muy amable, para que te saludo. ¿Bien? ¿Cómo andás? Bien, bien. Haciendo periodismo y haciendo periodismo de verdad. Por supuesto. Avísame cuando hay alguna movida allá en el norte y eso. Ah, bueno, estamos yendo a La Paz de Entre Ríos mañana. Me estoy diciendo mañana. Otro día cuando tengas donaciones para mandar. Sí, siempre por ahí tengo videos, cosas. Cosas para llevar para los inundados y eso son todas bien recibidas. Yo llevo para allá. Sí, porque a mí me mandan a mi casa porque no quieren llevar desarrollo social. Bueno, está bien. Las cosas que pasan en Luján. Lo tenemos que arreglar entre nosotros para donar cosas a la gente. Muchas gracias. ¿Cómo andas, Pato? ¿Cómo andas? Mi pintor de cabecera. Bueno, Pato, nos vinimos desde San Martín con esto a la rastra y no tenemos los papeles. Porque no lo pudimos encontrar, lo trajimos igual. No sé, dura nada. Patente tiene, por lo menos. Mirá la cantidad de hojas que tiene acá. Está prendido fuego eso. Bueno, cuestión de agarrar y acomodarlo. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que dice el especialista en chapa, por lo menos. No sé, no sé. Comenzá con él y lo vamos a llevar al otro balcón. Él es mecánico. Él es mecánico. Ah, mirá vos. Bueno, ya conseguimos mecánico y todo.